Primero que nada, pedirles perdón si se escucha ruido externo. Este va a ser un video un poco a la carrera. No he dormido para poder traérselos, pero... Siento que si no digo esto hoy, no lo diré nunca. ¿Alguna vez escucharon la frase, los errores de uno son lecciones para otros? Es una frase que tiene mucho sentido. Pero, usualmente uno la ignora. ¿Por qué? Porque uno siempre piensa que las cosas malas no le van a suceder a uno. Que quizás a la otra persona le fue mal, pero seguro que a mí me va mejor. Yo soy más grande, más listo, más fuerte. Estoy en una situación diferente. Y sin embargo, termina siendo el mismo resultado. En los últimos años han pasado muchas cosas. Y, curiosamente, al verlas he tenido un déjà vu. Siento que ya vi esas historias. Y tengo el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Hace algún tiempo se aprobó la ley del CEC en España. Una ley con unas lagunas más grandes que las de mi país, lo cual me parece muy peligroso. En Argentina hace un año se legalizó el aborto, entre otras leyes a favor del feminismo. Amén de promover espacios seguros, lo cual hasta ahora no les ha servido de mucho. Y me llama la atención lo que está sucediendo en Chile. Ya que ellos, el día 4, votarán a favor o en contra de una nueva constitución. Algo que me parece bastante bueno. ¿Por qué? Porque los pueblos van cambiando, las generaciones son distintas, las necesidades distintas. Creo que es necesario ir actualizando, cada 20, 30 años o cierto periodo, la constitución. Pero, 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 me preocupa un poco bajo qué visión y línea se han realizado estos cambios y leyes. Y más la manera en que lo están manejando, el rumbo al que se dirigen. Y con eso quiero decir, chilenos, argentinos, españoles, cuídense mucho de la izquierda. Tengan muchísimo cuidado con la izquierda. Porque te prometen el Edén y luego te lanzan al infierno. Quizás me acusen de ultraderechista, capitalista, malévola, satánica, pero por favor. Escuchen lo que tengo que decir. En serio que no lo estoy haciendo por atacar. Lo digo advirtiendo. Lo digo casi como un ruego. Porque ya vengo de ese cuento. Y no tiene un final feliz. Las ideas de izquierda son lindas. Son bonitas. La igualdad, los derechos, la justicia. Pero, cuando las ideas se sustentan únicamente en sentimientos y nada más. Hay un grave problema. Cuando exigen derechos sin aceptar con ello las responsabilidades que conllevan. Tenemos un gran problema. Las ideas de izquierda son lindas, pero no del todo factibles. Y los gobiernos de izquierda no son precisamente lindos. Y lo que sale de ellos rara vez es bueno. Está bien si tienes una postura de izquierda. Perfecto, eres libre de pensar como quieras. Pero ten cuidado con los políticos de izquierda. En general con todos los políticos. Pero muy especialmente a los de izquierda. Porque el daño que pueden causar es mil veces peor de lo que te puedas imaginar. La izquierda no es muy buena para ayudar. Pero es un gran negocio. Al menos para unos pocos. Y créanme que se atreven mil veces más que cualquier capitalista salvaje. Pues ellos sí podrían dejar muerto de hambre a otro ser humano. Y es más, a todo un pueblo. Si eso significa hacerse rico y vivir lujosamente. Podría ponerle ejemplos como los gobiernos de oriente. O el más usual que es Corea del Norte. Nación que tiene un gobierno de izquierda. Y su líder vive como rey. Mientras sus paisanos mueren de hambre. Pero aquí en Latinoamérica tenemos varios ejemplos. No hay que irnos tan lejos. Tenemos a Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y mi país, El Salvador. Países que la izquierda destrozó. Nos engañó. Nos prometió cielo y tierra. Y nos dijo que lucharía contra la derecha imperialista. Que el capitalismo era malo. Mientras se lucraban del pueblo. Y olvidaron a quienes los pusimos en el poder. Y olvidaban a quien se debían. Y dirán, no, eso no es así. Estás tergiversando todo. No estoy tergiversando nada. Veamos Cuba. Y antes de que me salgan con el bloqueo. Cuba no tiene ningún bloqueo. Cuba lo que tiene es un embargo. Cuba puede negociar con otras naciones tranquilamente. Pero no tiene nada con que comprar. Y no tiene nada que exportar. Y es por eso que están como están. Todo gracias a... Su gobierno de izquierda. ¿Cómo le va Cuba con esto? Su gente muere de hambre. Se escapa en balsa arriesgándose a morir en el mar. A duras penas sobreviven sin lo básico. Deben ingeniárselas. Y quizás me digan. Ah, pero la medicina cubana. Sí, todos sabemos lo buenos que son los médicos cubanos. Más de alguna hemos tenido una experiencia buena con ellos. Todos sabemos que son maravillosos menos los cubanos comunes y corrientes. Los cubanos fuera de La Habana. Ellos no conocen de esa maravillosa atención médica. Porque sus hospitales, clínicas, todo es un desastre. Pero sigamos. Hay lugares donde muchos cubanos no pueden entrar. Playas, centros turísticos, incluso su ciudad capital. Es como vivir como un inmigrante en tu propio país. No sé cómo pueden decir que la izquierda triunfó aquí maravillosamente. Que es el paraíso socialista. Cuba es todo menos un paraíso. Pero bueno, dirán, ok. Siempre sacan a Cuba. Algo más. Muy bien. Bajemos un poco. Tenemos a Venezuela. ¿En serio quieren que les hable de Venezuela? ¿Y lo que están viviendo? ¿Cómo su gente solo tiene permitido comprar cierto número de productos? O incluso es difícil encontrar en los supermercados alimentos tan básicos como pan, leche o huevos. Pero sigamos. Hay lugares donde muchos cubanos no pueden entrar. Playas, centros turísticos, incluso su ciudad capital. Es como vivir como un inmigrante en tu propio país. No sé cómo pueden decir que la izquierda triunfó aquí maravillosamente. ¿Qué es el paraíso socialista? ¿Qué es el paraíso socialista? Cuba es todo menos un paraíso. Pero bueno, dirán, ok. Siempre sacan a Cuba. Algo más. Muy bien. Bajemos un poco. Tenemos a Venezuela. ¿En serio quieren que les hable de Venezuela? Si creen que Venezuela está tan bien, entonces imagino que en sus países de Sudamérica no tendrán ningún inmigrante venezolano que salió corriendo de su país porque la vida allá no era sostenible. Y que prefirió mil veces irse a Uruguay, irse a Argentina, irse a Colombia a vender tomates en el mercado que terminar una carrera en Venezuela. Supondré que esas cosas no pasan en Sudamérica. Son imaginaciones mías. Así que subamos un poco. Y en el mapa encontraremos a Nicaragua. Nicaragua. ¿Qué decir de ti? Si tuviera que resumir todo lo que está pasando en ese país, solo se me viene a la mente una frase. Me duele respirar. Nicaragua es un país que hace rato perdió la libertad de expresión y prácticamente todo tipo de libertad. Es un país donde pensar en política es doloroso y hablar de ello es peligroso. Es un país en donde usar la bandera puede acarrear muchos problemas y donde los periodistas son mal vistos. Están en constante peligro. Una vez tuve la fortuna de conocer a uno quien huyó de su país por soltar unos globos azul y blanco a modo de protesta en una calle. Por unos simples globos, él fue perseguido y tuvo que dejar su país en plena madrugada junto a su familia sin nada más que lo que llevaban puesto. El gobierno de Nicaragua es de izquierda, su asamblea es de izquierda, su presidente es de izquierda y lleva en el poder desde el 2007. Algunos de ustedes estaban apenas naciendo cuando este sujeto tomó el poder por segunda vez. Él supuestamente ganó democráticamente las últimas elecciones, pero eso parece muy fácil cuando has metido a tus contrincantes electorales al calabozo. Y quizás ahora me digan, esas son dictaduras, son cosas distintas, la izquierda en democracia es otra cosa. Bien, veamos qué es esa otra cosa, ¿les parece? Desde 1992 mi país oficialmente ya no está en guerra, ya no está en dictadura. Y desde ese año los grupos guerrilleros de izquierda pasaron a ser reconocidos como partido político. Al principio la gente votaba por la derecha, pero tras muchos robos, privatizaciones que no eran privatizaciones, problemas con las pensiones y más tragedias, las personas decidieron quitarle el poder a la derecha y dársela a la izquierda. Yo era una niña cuando el FMLN llegó al poder, y recuerdo perfectamente ese suceso. Me sentía como Marjan Satrapi cuando empezó la revolución. Siempre nos dijeron que ellos eran los buenos de la historia, los verdaderos héroes de la guerra, los que nos libraron de la dictadura militar y por quienes éramos libres. Pensamos sería el fin de la violencia, de las injusticias, de los robos, pero muy pronto, todo eso se truncó en una pesadilla. Las Maras, el problema de las Maras, no se eliminó, al contrario, se expandió, proliferó y terminó contaminando a todo el país. Se hizo incontrolable, al punto que las Maras dejaron de ser simplemente pandillas para convertirse en verdaderos terroristas. La izquierda gobernó el país por 10 años y prometió recuperar todo aquello que la derecha destruyó. Sin embargo, no fue así, todo lo contrario. Violencia, pobreza, falta de educación, un mal sistema de salud, todo eso continuó. Y viviendo en democracia, en supuesta paz y con un gobierno de izquierda, mi generación creció como si estuviera en una dictadura o en una guerra. Éramos libres para usar Facebook y para poner todas las tonterías que quisiéramos en él. Pero lo más importante, en la vida real, no éramos libres. Repetíamos todo lo que nuestros padres y abuelos vivieron. Nos escondíamos o tratábamos de ser invisibles para evitar el reclutamiento forzoso. Evitábamos salir a la calle a ciertas horas de la noche, porque había más probabilidades de que te secuestraran o mataran. Algunos supimos que era esconderse bajo la cama en medio de una balacera. Y más de alguna vez nos libramos por los pelos de quedar atrapados en una. Conocimos el desplazamiento forzado, ya fuera despidiendo a vecinos y amigos, o siéndolos desplazados. Muchos saben qué es pedir desesperadamente asilo a otro país porque mataron a toda tu familia y el siguiente eres tú. La mayoría no podíamos usar ciertas prendas porque si lo hacíamos era seguro que terminaríamos muertos. Incluso habían colores que no podíamos usar, a menos que quisiéramos mudarnos al panteón. Entre esos colores estaba el rojo. Yo pasé como dos años sin poder usar el color rojo, pese a que era mi color favorito. Y cuando lo volví a utilizar, no fue con un vestido o una camiseta. Fue con cosas muy pequeñas, en caso de que tuviera que quitarmela. En la salud había gente que se moría por no poder hacerse una diálisis que costaba 7 dólares. Había gente que la Mara le ocupaba su propiedad, su casa. No había cómo sacarlos, a menos que quisieras conocer a San Pedro. Habían niñas en el campo obligadas a criar a los hijos de mareros, sin que les dieran un 5 de pensión o algo. Y no era que ellas estuvieran embarazadas de ellos, no. Simplemente un día abriste la puerta de tu casa y ya vi un marero con un niño, diciéndote que tú serías la madre adoptiva. ¿Lo quisieras o no? Habían niños que antes de tocar una computadora, tocaron un arma. Y todo esto, mientras los políticos de izquierda, los que eran nuestra salvación, se compraban casas, iban al mundial y fundaban ONGs feministas que funcionaban para el lavado de dinero. Y todo esto con la izquierda en un sistema democrático, no en dictadura. Y no crea, esto es diferente, que han cambiado. Siguen haciendo lo mismo, siguen utilizando el dolor ajeno para ver si consiguen poder o dinero de ahí. La izquierda actualmente en mi país se va por la parte progresista. Ahora apoya al colectivo y a las feministas. Ahora están orgullosos de la bandera LGBT. Pero, cuando chicas trans pidieron ayuda porque las estaban matando los mareros en sus cacerías de maricones, nadie dijo nada. No les interesó, habían cosas más importantes que hacer que tampoco hicieron. Ahora marchan junto a las feministas, pidiendo la ley del aborto. Cuando ellos nos heredaron un sistema de salud tan deplorable, tan horrible, en donde en lugar de curarte, te mutilan. Y no, no estoy exagerando. ¿Cómo vas a pedir aborto legal y gratuito en un país donde vas a que te operen el ojo derecho y te operan el izquierdo? ¿Qué creen que va a pasar? Les diré qué va a pasar. La chica va a entrar por un aborto al seguro social y va a salir sin un riñón, operada de los ojos, aún embarazada y con un niño en brazos que sepa Judas de dónde lo sacaron. Esa es la izquierda. Siempre utilizando a las personas, a ver si sacan algo de ellas. No crean que ahora les interesan los gays, las lesbianas, la gente trans, las feministas, no les importan para nada. Por eso, cuando un cubano, un nicaragüense, un venezolano o un salvadoreño le diga cuidado con la izquierda, escuche por favor. No necesita vivir lo mismo que nosotros vivimos. Usted no quiere eso. Tómenos como el experimento y aprenda de nuestro error. No se convierta en conejillo de indias. No necesitan meter la mano al fuego para saber que se va a quemar. No lo decimos por joda. No lo decimos porque seamos capitalistas, ultraderechistas, fachas. Lo decimos porque ya experimentamos los estragos de la izquierda. Y por eso, se lo decimos. Los cubanos llevan tiempo diciéndoles lo mismo. Los nicaragüenses, los venezolanos y ahora los salvadoreños. Y aún así, parece que le estamos hablando a la pared. Tengan en cuenta esto. En Centroamérica, El Salvador siempre fue el país menos valorado. Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y hasta Belice nos tenían lástima. Y miedo. No importa qué tan jodidos estuvieran. Siempre sabían que El Salvador estaba peor. Por eso, si un salvadoreño sentía pena por tu país, es que estabas verdaderamente jodido. A los únicos a quienes les teníamos pena era Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y justamente, estos eran los mayores inmigrantes que teníamos. Cubanos, venezolanos y en mayor medida, nicaragüenses. Este era el país al que ibas a ser, entre comillas, libre, cuando ya estabas desesperado. Así que imagínense cómo fue para nosotros ver a argentinos mudándose aquí para tener mejor calidad de vida y seguridad. Argentinos, desde ahí supimos que algo muy bueno estábamos haciendo o que por allá estaba pasando algo muy, pero muy malo. Malo, porque no creo que nos escogieran por ser un país de primer mundo. Tenemos muchos problemas, pero parece que ustedes tienen más. Algo, una alarma debe prenderse en el cerebro si su juventud emigra a un país donde la cantidad de empleos aún no puede absorber a los jóvenes profesionales que van saliendo. Algo malo, muy malo, muy malo, se les viene encima. Sinceramente, no sé quién les tiene que dar el mensaje para que entiendan. No sé quién tiene que venir a decirles lo que se ha estado diciendo desde hace años. Cuba advirtió, Venezuela advirtió, Nicaragua advirtió y hoy lo hace El Salvador. Tengan cuidado con la izquierda, por algo nosotros ya no confiamos en ella. Y si no les interesa el consejo y vuelven a decir, pero aquí seguro no pasa, esa situación es distinta, en ese caso solo me resta decirles, buena suerte. Ojalá tengan razón. Ojalá que sus países sean el experimento triunfador, el conejillo de Indias que no se murió en el laboratorio. Pero lo dudo mucho. Me despido de ustedes diciendo... Bienvenidos al infierno. ¡Gracias!